Se va a incautar la información para saber posiblemente en este momento no podemos hablar de qué delitos. Lo que sí es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo e incautar esta información para examinarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal. Gracias.